¡Tacata! 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 ¡Mira como dice mi Tacata! ¡Que empieces la fiesta! ¡Tacata! La gente bailando el Tacata Todo el mundo gritando ¡Tacata! Suba con volumen de Tacata Mueve tu culito ¡Tacata! También el pechito ¡Tacata! ¡Romando esa pieza! ¡Tacata! ¡Oye! Pa' la gente que le gusta el Tacata Ahora digo ¡Ataca bro! ¡Ataca yo es mío también! La gente bailando y tu bla 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 Que se ataca yo que que basta ya Despierta el muchacho llegó el Tacata Que a todos les gusta ¡Ay mamá! Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperadas Mente una cosa nueva la ha'O ¡Tacata bro! Dale mamacita con tu Tacata Dale mamacita Tacata Dale mamacita con tu TACata Dale mamacita Tacata Dale mamacita Tacata Dale mamacita Tacata Dale mamacita Tacata ¡Mira como dice mi Tacata! ¡Que empieces la fiesta! ¡Tacata! La gente bailando el Tacata Todo el mundo gritando, ta-ka-ta Sube el volumen de ta-ka-ta Mueve tu culito, ta-ka-ta También el pechito, ta-ka-ta Que empiezo la fiesta, ta-ka-ta Está criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela Y verás muchachito, te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho, tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Que ya todo el mundo sabe que lo canta es de La Habana Ta-ta, ta-ka-ta Dale mamacita con tu ta-ka-ta Dale mamacita, 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 ta-ka-ta Mira como dice mi ta-ka-ta Que empiezo la fiesta, ta-ka-ta La gente bailando el ta-ka-ta Todo el mundo gritando, ta-ka-ta Sube el volumen de ta-ka-ta Mueve tu culito, ta-ka-ta También el pechito, ta-ka-ta Que empiezo la fiesta, ta-ka-ta Hacete ta-ka-ta que te gusta a ti mami Ta-ta, ta-ka-ta 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 Ra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra CC por Antarctica Films Argentina